Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versos 15 al 20 Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios.